Muy bien, y ahora vamos a cuidar nuestro planeta, porque es muy fácil. Cada vez que tú visites Super Maxi o Mega Maxi, no olvides de traer tus fundas reusables. Al utilizar fundas reusables, ayudas a conservar especies y ecosistemas del Ecuador. Además, apoyas a programas del Ministerio de Ambiente y de Nature Conservancy. Como lo hace, fácil, trae a sus fundas reusables, recibe con monedas, las deposita en las ánforas y apoya programas locales en pro de la naturaleza, porque Super Maxi es el placer de comprar. Muy bien, y seguimos hablando de la Navidad, y ahora vamos a hablar de estos adhesivos que sin duda se han convertido en un elemento principal en la decoración de nuestro hogar o las diferentes habitaciones de nuestra casa. Por eso, vamos a conocer estos arbolitos adhesivos, ¿sí? Porque ahora también sirven para decorar, para darle a lo mejor un poco más de concepto navideño a nuestra casa o a ese lugar que a lo mejor nos podemos poner un clavito para colgar un adorno. Vamos a ver estos adhesivos que ahora también hay para la Navidad. Veamos. ¿Es Navidad? Llegó la época navideña y les ha pasado que no tienen dinero para comprar el tradicional árbol de Navidad? Claro, a muchos nos ha pasado. Por eso ahora existe una nueva alternativa que lo ayudará a salir de cualquier apuro. Se trata del árbol navideño adhesivo, el cual es fácil de usar y permite darle un toque diferente a su hogar. Bueno, la idea de esto aquí es que viene pegado como un sticker en un papel, entonces la idea es que lo peguemos y después que pase la Navidad y todas las fiestas del fin de año, decidamos volverlo a guardar para el siguiente año y nos sirve. La idea es volver a tener el mismo papel y pegarlo y guardarlo hasta el siguiente año. Los modelos son muchos. Campanas, muñecos de nieve, estrellas, rosa navideña y más. Su utilización es fácil, solo necesitas saber en qué lugar colocarlo. Podemos usarlo en el espejo del baño de visita, en el espejo de la peinadora de nosotros, en el vidrio de una ventana que quisiéramos lucirla o en una pared que tengamos vacía y que quisiéramos poner un toque navideño o que quisiéramos sacar un cuadro y lucir algo navideño. Para proceder a pegarlo tendríamos que escoger primero qué tipo de decoración queremos tener esta Navidad y en base a eso yo decidiría en qué lugar lo quiero poner y qué decoración quiero dar, qué efecto. De seguro te estarás preguntando qué pasa con la pintura de la casa, pero tranquila, esta pegatina tiene una goma muy especial que es fácilmente manejable. No, tiene una goma tan especial que viene ahí adherida, que no le afecta ni al vidrio, ni a la pared, ni al mueble, ni a la superficie que le pongamos, no tiene ningún problema. Opciones novedosas, modernas, pero sobre todo económicas que ayudarán a darle un ambiente nuevo a tu hogar.